El existencialismo es una corriente filosófica que surgió en el siglo XX y que se caracteriza por centrarse en la existencia individual y en la libertad de elección. Los filósofos existencialistas sostienen que cada individuo es responsable de definir sus propias acciones y de darle sentido a su existencia a través de sus decisiones. Uno de los principales temas del existencialismo es la angustia existencial, que surge de la conciencia de la finitud y la libertad del individuo. Los existencialistas argumentan que la vida humana carece de un propósito intrínseco y que cada individuo debe crear su propio significado a través de sus elecciones y acciones. El existencialismo también enfatiza la importancia de la autenticidad y la responsabilidad personal. Los existencialistas sostienen que cada individuo es responsable de sus acciones y que debe enfrentar la ansiedad y la responsabilidad que conlleva la libertad de elección. Algunos filósofos existencialistas destacados son Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger, Simone de Beauvoir y Albert Camus. Cada uno de ellos aportó diferentes ideas y enfoques al existencialismo, pero en su conjunto, esta corriente filosófica ha tenido una influencia significativa en la ética, la psicología y la literatura contemporánea.